Hoy inauguramos el ciclo Cine y Radio, y lo hacemos nada menos que con la proyección de Pobre Mariposa, dirigida por Raúl de la Torre, sobre su propio guión, escrito en colaboración con Aida Bortnick, que se estrenó el 8 de mayo de 1986, y que protagonizan actores renombrados como Graciela Borges, Lautaro Murúa, Pepe Soriano, Víctor Laplaz y la gran Vivi Anderson. Fernando Fernandó. Fernando Fernandó. También, señor. Bueno, nombrelos. Tenemos muchos más, pero... Son muchos, realmente. No quiero adelantarles mucho, pero tiene que ver con esta radio, este film. Así que realmente para nosotros es emblemático. Su productor fue Kiko Tenenbaum, aunque le agradecemos muchísimo habernos prestado la copia que vamos a proyectar hoy. Y hoy nos acompaña. Gracias, Kiko, realmente. Excelente. También agradecemos al señor Rómulo Berruti, un aplauso también para él, el gran periodista de espectáculos. Gracias a ustedes. Conocedor profundo del cine, del teatro, periodista especializado en cultura, espectáculos, escribió en El Mundo, crítica, en Clarín, con Carlos Morelli, condujo el programa. ¿Quién no lo vio, no? Función privada durante 16 años. ¿Cuántas veces viniste? ¿Cuántas veces fuiste? Mil. Pero además lo más emocionante es que cuando no hacía cine y los sábados aparecía el programa, siempre atrás había una gran foto mía. Y yo pensaba, no estoy trabajando y está esa foto. Qué linda. Bueno, pero ahora queríamos decirlo, desde el 2008 conduce, mirá este nombre, el programa de radio que conduce, Plumas, Bikinis y Tangos, por la 2x4. Bueno, muy especialmente... ¿Viste? No, no, te sorprendió. Muy especialmente quiero agradecer a Graciela Borges. Esto que sucede hoy fue su idea una tarde en la que visitamos el auditorio de la radio, ¿te acordás? Absolutamente. Quería agradecerte por la inmensa artista que sos, pero sobre todo por esta persona maravillosa que sos. Así que un aplauso enorme para Graciela Borges por haber venido. Y los dejo con los protagonistas de esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Radio Nacional que me incorpora a una mesa que en realidad es de Graciela Borges, porque esta película la protagoniza ella. Es una de las siete que hizo con Raúl de la Torre. Y es una película que tiene una característica muy curiosa de supervivencia temática. Yo recuerdo, Graciela, y voy a ser muy breve porque quiero que la gente hable con vos. No, no, no. Cuando se estrenó hubo críticos que dijeron que la temática era importante, se habla permanentemente del nazismo, del antisemitismo, pero que estábamos viviendo en plena democracia y que no hacía, que tal vez no era necesario tocar esos temas. Este es un tema para ahora. Y resulta que hoy tiene una vigencia extraordinaria y que la película, de alguna manera, con esa mirada sobre el año 45, el acatombe nazi y la repercusión que tuvo en Buenos Aires, que era la segunda ciudad nazi del mundo, el actor nazi más importante fuera de Alemania, se hizo en el Luna Park, les recuerdo, con toda la parafernalia nazi. Seis años después se produce el atentado a la embajada y ocho años después el atentado a la AMIA. Quiere decir, la película para nada estaba errada en el blanco hacia el que apuntaba. Me parece que hoy se demostró que es una película muy fuerte, muy potente, y donde también quiero decir otra cosa. Es tanta la fuerza que tiene la historia, desde el punto de vista de lo que se muestra, porque hay momentos en que se muestran los nazis, se muestran las persecuciones, se muestran los judíos. Sería imposible volver a hacerla, ¿no, Kiko? Nadie haría una película. Hay una resignación tuya de lo que podría ser el hiperprotagonismo. Hay momentos en que vos le cedes tu protagonismo a la gran temática humana que tiene la película. Pese a que vos sos una mujer de padre judío, que se muere tu padre durante la película, y que después hay que... De madre cristiana. Y tu madre cristiana, y esa semi-ubicación extraña en que no se sabe si sos judía o no. Lo que pasa es que lo precioso de la película también es un poco la mirada de una mujer un poco distraída, maravillosa, una locutora que en los años cuarenta y pico, las locutoras eran las grandes estrellas del momento. Entonces, en este estudio, por eso a mí me... en este lugar me impresiona tanto, ¿no? Porque aquí filmamos donde ella salía vestida preciosa y tocaba en una orquesta divina, como tocó este... O Aldo Pugliese. Pugliese, pero aparte... y otros también. Pero lo maravilloso es que ella, en el comienzo de la película, no tiene la menor idea de que es ser judío, ¿no es cierto? Y entonces toda la implicancia que tiene la película es el avance de los nazis y la ingenuidad de ella es un personaje que yo he amado. Creo que... no sé si no es mi película favorita. Yo sé que otros dicen que hay otras más fuertes, que hay otras más estupendas. Sí, pero es una cuestión de gustos personales también. No, pero no es de gusto, es de sentimiento. Yo sentí esta clara como pocas veces sentí a un personaje en la vida. Era tan lindo. También acompañó mucho... yo me acuerdo que cuando la llevamos... La noche del Festival de Cannes, que creo que era un 9 de junio, si no me equivoco. Sí, me acuerdo, era un 9 de junio. Hubo 17 minutos de aplauso, 17 contados, hasta que llegamos fuera del festival. Tuvo las críticas más increíbles. Uno no... no... Mi sensación es que yo no soy muy vadidosa. No tampoco me involucro tanto con lo que se dice, ni lo malo ni lo bueno. Pero mis críticas fueron tan extraordinarias que era como un remanso. Era como... Y a la mañana de ese día que se dio... Quedaban las palmares en Cannes. Me despertaba todo el mundo diciendo, ganaste el gran premio a la mejor actriz. Y yo no sabía por qué lo decían. Y la verdad es que los diarios lo decían. Y después me dijeron, no pudimos dártelo porque el año anterior lo había ganado Norma. Me mató Norma. Bueno, y entonces un amigo mío adorable, Sarudiaski, que era un director de arte... Gran escenógrafo. Claro. Me mandó un mensaje que decía, Borges, ganar es fascista. Entonces nos reímos mucho y no pasó nada. Y fue divino ver la película, estar con la gente. La gente nos saludaba de una manera especial. Fue un festival divino. Pero aparte, la película con un guión hecho maravillosamente por esa genia de Aida Borneck, que escribía guiones. Extraordinario, sí. Es un guión que tiene el sello de su perfección. Sí, la perfección y las actuaciones. Y todo fue realmente maravilloso verla. Fue un... Verla, hacerla, fue emocionante. Todo fue emocionante. Yo quería que no se terminara. La peripecia para poder ser aceptada en Cannes, que lo estaba contando en una reunión que estábamos charlando recién con Ténemón, que hubo que cortarla la película para que tuviera una duración que permitiera la chance de ser exhibida. Entonces tuvo que volver a buscar Ténemón a Buenos Aires, meterse a cortar la película y llevarla de nuevo para allá. Y quiero decir además que lo que me alegró, que lamento que la gente no haya podido llegar toda, porque la que me escribió me decía que por ahí no había colectivos, que había paros. Gracias por estar acá. Pero lo que me emocionó mucho es pensar en Raúl. Raúl ha sido uno de los grandes directores que ha tenido este país. Tal vez menos reconocido de lo que debería haber sido por haber hecho películas gloriosas, no buenas, gloriosas. Muchas, algunas no estuve y otras sí. Fue una de las personas que más quise en mi vida, una persona maravillosa, contenedora, divina, ocupado de uno. Nosotros, para Juan y para mí, fue familia, una cosa maravillosa. Y un gran director. Y aquellos planos, la película tiene el plano final que yo más amo en el cine. Ah, bueno. Es el mejor plano final de toda tu carrera. Sí, el mejor. Y de fondo la música de Pobre Mariposa. No, además nos olvidamos de la música de Lionel Hampton. Fue todo perfecto. Y también toda la gente que lo hizo. Se nos murió el productor tan precioso. Le estaba muy convencido de que iba a ver la película terminada y con gran éxito. Yo no creo mucho en los éxitos y en los fracasos. Porque fíjate que El Dependiente no llegó una semana de exhibición. No cobramos ni un peso. Y es una de las 20 mejores películas de todos los tiempos, según los europeos. Hay películas que necesitan todo ese proceso de maduración hasta que encuentran su tiempo. Porque se adelantan en su tiempo. Son películas que están fuera de la mecánica cronológica del cine. Y se adelantan a su tiempo. Y cuando después encajan en su tiempo, el público los reconoce. Por lo general, se ven a ser los críticos los que pescan esas pequeñas joyas. Y después el público, en el momento a lo mejor no, y después sí. Yo tengo críticas de esta película que han sido absolutamente maravillosas, pero no importa. Igual, aunque no lo hubiera sido, está en mi corazón en un lugar privilegiado. Me encantó hacerla. Mírenla bien porque es muy sabio el mensaje de la película. Más que mensaje, a mí la palabra mensaje... Pero no, es la pintura de una realidad muy inquietante. Y además de este momento, mucho más que de eso. Pero yo creo que usted adquiere hoy una vigencia que no tenía lo mejor en su momento. Bueno, entonces que la disfruten. Y hay una frase de ella. ¿Nos vamos a mirar la película? Por supuesto. Hay una frase de ella con la que cierro esto que estamos diciendo. Que es lindo, que es... Y como todos los días, les deseamos un mañana feliz. Como todos los días, les deseamos un mañana feliz. Así que gracias, que gocen de la película. Bueno, disfruten la película. Gracias. Chao. Y como siempre, les deseamos un mañana feliz. Gracias.